Siempre Amigos, simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche pide un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad lo aceptan nuestro amor Siempre Con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Todo es silencio en nuestro andar Amigos, simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche pide un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad lo aceptan nuestro amor Cuánto daría por gritarles nuestro amor Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor No, 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 no aceptan nuestro amor No, no, no aceptan nuestro amor No aceptan trabajo ¿Quieres que en realidad no sepa nuestro amor? ¡Oro pues! Soy del mar espuma, soy triste lamento Yo soy basurita, soy basurita que arrastra el viento Cuando vine al mundo, yo nací llorando Y hoy, Dios, desde entonces sigo llorando, sigo llorando Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente, encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha, encontré el ala ¿Quieres que en realidad no sepa nuestro amor? ¡Oro pues! ¡Y soy basurita! ¡Oro pues! 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 Está clavada como puñalada en mi pensamiento Como carcajada que se hace lamento Como que llorando se riera de mí Es la vida pasada que siento Reprocharme el haber sido así Mi pecado y mi culpa será Conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños Que por tantos años me ha dado el amor Por si acaso quisieras volver Olvidando tu viejo rencor Me hallarás frente a un trago de vino Único camino que pedió tu amor En mi jardín un jilguero Se murió el primero Que lo comprendiera Se secó una fuente que nunca te diera Y una madre selva también se secó Tu cariño como ave a jodera Sin besarme también me dejó Mi pecado y mi culpa será Conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños Que por tantos años me ha dado el amor Por si acaso quisieras volver Olvidando tu viejo rencor Me hallarás frente a un trago de vino Único camino que me dio tu amor ¡Muy de tu amor! ¡Muy de tu amor! Música Desde hoy he prohibido a mis ojos el mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo, que a mi mente de mi alma se para Tengo que renunciar a quererte, antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte, mi camino será un cementerio Y basta ya, de tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón, lo que te doy, con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Que algún día, ya no te pueda recordar Y basta ya Y basta ya De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón, lo que te doy, con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Ya no te pueda recordar Y lloraré ¡Gracias! 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 Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Comparando no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta de la desirracción Fue un hombre quien tu alma no lo olvida Quien te arrastró en la vida hacia la televisión Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que juró que no lo olvida Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Te fuiste sin siquiera despedirte Pensaste ya después me buscarás Pues mira, te fallaron tus deseos Y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba Y yo me preguntaba ¿Qué pasó? El tiempo se te fue pasando Y ahora tú me dices Que quieres regresar Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles Que perdones todo Y volvamos a empezar Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Nunca tú debiste decidirlo Todas las lecciones Todas las lecciones Unidas Unidas Pensé que tú estabas sintiendo lo mismo que yo y llorabas Y en la ventana esperaba el momento que tú regresaras No pude, mi orgullo cayó y corriendo te fui a buscar Llovía y la lluvia en un sitio muy nuestro me hizo parar Y ahí, sin pensarlo descubrí Que tú te abrazabas, reías con otra delante de mí Yo ya no pude más y corrí Y la lluvia borraba de mis labios los besos que en mi año te vi Arrepentida y sola quedé Yo no sé cómo quise volver a vivir ese tiempo de ayer ¡Ay, de mi vida ya no sé qué hacer! No puedo parar de llorar y no puedo evitar ni sentir Te quise de ver así mi corazón no lo puede mentir No puedo creer que hace un rato, unas horas en este rincón Nació una esperanza y al verte mataste toda una ilusión Porque ahí, sin pensarlo descubrí Que tú te abrazabas, reías con otra delante de mí Yo ya no pude más y corrí Y la lluvia borraba de mis labios los besos que en mi año te di Arrepentida y sola quedé Yo no sé cómo quise volver a vivir ese tiempo de ayer ¡Ay, de mi vida ya no sé qué hacer! Mejor me voy, de tu lado, vida mía Porque ya he visto que no he de tener tu amor Ya no quiero insistir con mi cariño Mejor a solas, sufriré con mi dolor Yo sé que tú no podrás amarme nunca Que te molesto cuando te hablo de mi amor Por eso quiero separarme de tu lado Aunque sin verte, para mí será lo peor Lo que quisiera es dejarte ser tu amiga Porque te adorar con la oscura en tu corazón Rézame y toma en mi copa, yo en la tuya Hasta embriagarnos con el vino de tu acción Que seas feliz, amor Que seas feliz, amor Cuando esté lejos, amor Cuando esté lejos, voy a creer que estás conmigo Y en mi amor Y en mi delirio lloraré en mi soledad Lo que quisiera es dejar de ser tu amiga Lo que quisiera es dejar de ser tu amiga Hasta embriagarnos con el vino de tu acción Ya me acabé dos cartones Tome tequila montones Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Puse un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Que olvido tan destarudo Parece que viene en burro Que olvido tan desgraciado No llegue el olvido, se está haciendo tonto en alguna esquina No llegue el olvido, y por más que intento mi mente no te olvida Te extraño y te quiero, y por tus recuerdos, y he quedado en ceros No llegue el olvido, se quedó dormido, mientras yo me muero No llegue el olvido, no llegue el olvido No llegue el olvido, se está haciendo tonto en alguna esquina No llegue el olvido, y por más que intento mi mente no te olvida Te extraño y te quiero, y por tus recuerdos, y he quedado en ceros No llegue el olvido, no llegue el olvido, se quedó dormido Mientras yo, mientras yo me muero Amor, tranquilo no te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo sé Y seguí hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas, y yo me quedo aquí Yo veré, y ya no seré tuya Seré la gata, bajo la lluvia Y maullaré por ti Amor Amor, lo sé, no digas nada De verdad Si ves alguna lágrima Perdón Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor Amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tengas suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas, y yo me quedo aquí Tú te vas, y yo me quedo aquí Y yo veré, y ya no seré tuya Seré la gata, bajo la lluvia Ya lo ves, la vida es así Tú te vas, y yo me quedo aquí Y yo veré, y ya no seré tuya Seré la gata, bajo la lluvia Y maullaré por ti Música 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 Una noche me embriague Con tus besos y tu amor Hoy tan solo me queda el recuerdo Que me causa un cruel dolor Música Por las noches mi dolor Se acrecenta más y más Afligida le pido a la Virgen Que me diga ¿Dónde estás? Música ¿Dónde estás, bella ilusión? ¿Dónde estás, dulce verdad? Yo por ti disfruté de la vida Y de la felicidad Música La existencia sin tu amor Es un triste padecer Yo quisiera volver a tenerte Juntito con mi querer Música Me entregaste, dulce bien El perfume de una flor Hoy comprendo que falta en mi vida Las caricias de su amor Música El perfume de su almohada Tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Qué suerte la tuya Que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca Sus besos que saben a miel Mirando como le hablas de amor Mirando como le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus fiebres ¿Quién como tú? Esas noches de locura Tú las disfrutas bien Y entre sus brazos las horas no pasan No sé Mirando como le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus fiebres ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¡Bien como tú! ¡Bien como tú! ¡Bien como tú! Yo ya no aguanto más una vida así Yo necesito un hombre que me haga feliz Yo no soporto más esta situación Yo necesito un hombre, no un macho panzo Ahora pues, éres rete flojo mano, ya no te quiero De muchos trabajos te corren muy gacho Porque te conocen que eres bien borracho Me traes a la casa a tus amigotes Y aquí se emborrachan y arman sus borlotes Cuentan de conquistas con bellas mujeres Y luego terminan peleando entre ustedes No puedo evitar que me caigas tan gordo Y es que no me escuchas o te haces el sordo Yo ya no soporto esta situación Yo ya quiero un hombre, no un macho panzón Que sepa tratarme como me merezco Que me dé confianza, cariño y respeto Que sea una persona galante y muy fina Que viva en su casa y no en la cantina Yo ya no aguanto más una vida así Yo necesito un hombre que me haga feliz Yo no soporto más esta situación Yo necesito un hombre, no un macho panzón A cambio de que te di lo mejor de mi alma Me arranqué la vida pa' hacerte feliz A cambio de que logré sacarte del fondo Y lo peor de todo de ti recibí A cambio de que torcí por ti mi destino Me olvidé de todo lo bueno de mí Sembraste rencor Donde había cariño El cariño inmenso Que yo te ofrecí Contigo aprendí Tan solo mentiras Contigo viví Mis corazmas negras A cambio de que Luché pa' borrar tus penas Y en lugar de besos Olvido encontré Merezco lo peor Merezco lo peor Por quererte a ciegas Por darte mi vida A cambio de que A cambio de que A cambio de que De nada Contigo aprendí Contigo aprendí Tan solo mentiras Contigo viví Mis corazmas negras Mis corazmas negras Mis corazmas negras A cambio de que Luché Luché pa' borrar tus penas Luché pa' borrar tus penas Y en lugar de besos Olvido encontré Merezco lo peor Por quererte a ciegas Por darte mi vida A cambio de que Merezco lo peor Hablemos claro Por favor Hablemos claro Aprovechemos Este es el mejor momento No más que sea Como dos civilizados Y no empecemos Como el gato Y como el perro Estás a gusto Está bien Y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga Si he tenido Mala racha? Si crees que otra Si ha de amarte Por completo ¿Por qué no empacas Y le buscas Y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás bien dice Si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz En el amor Haz tu maleta Y vete con ella ¿Por qué no le calas? ¿Por qué no le calas? Si te resulta De una vez Te felicito Y en verdad Deseo que te vaya bonito Si no es así No más No pienses en volver Ya sabes Ya sabes hijo Búsquete chiquitito No estás a gusto No estás a gusto Está bien Y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga Si he tenido Mala racha? Si crees que otra Si ha de amarte Por completo ¿Por qué no empacas Y le buscas Y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás bien dice Si te quiera más que yo Quizás te haga Más feliz En el amor Haz tu maleta Y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta De una vez Te felicito Y en verdad Deseo que te vaya bonito Si no es así No más No pienses en volver Cálele mijo Cálele mijo Hacia mi vida Que está lejos Y prohibida Para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos De mí Tú lo lograste Con herirme Lastimarme Y convertirme En no sé qué Me atrapaste Me tuviste Entre tus manos Me enseñaste Lo y no malo Y lo infeliz Que puede ser Te fingiste Exactamente Enamorado Aunque nunca Me has amado Yo lo sé Me dijiste Que jamás Podría olvidarte Que después Iré a rogarte Y a pedirte Bésame Yo luché Con el amor Que te entendía Y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos De mí Tú lo lograste Con herirme Lastimarme Y convertirme En no sé qué Me atrapaste Me tuviste Entre tus manos Me enseñaste Lo inhumano Y lo infeliz Que puede ser Te dijiste Exactamente Enamorado Aunque nunca Me has amado Yo lo sé Me dijiste Que jamás Podría olvidarte Que después Iré a rogarte Y a pedirte Bésame Yo luché Contra el amor Que te entendía Y se fue Y ahora Ya te olvidé Te fingiste Exactamente Enamorado Aunque nunca Me has amado Yo lo sé Me dijiste Que jamás Podría olvidarte Que después Iré a rogarte Y a pedirte Bésame Yo luché Contra el amor Que te tenía Y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Yo luché Yo luché Y ahora Yo luché Yo luché Rodeados de la mesa, mis hijos y yo Miramos con tristeza la silla vacía Vacío que con tu engaño y tu infamia Quedó la ruina de tu vida La de ellos y mía A veces me preguntan que dónde estarás Y el hecho de mentirles me llena de espanto Les digo que en el cielo y de allá nos verás Que nos quisiste mucho y que fuiste un santo Les tuve que mentir por no hacerlo sufrir Y me tocó llorar sangre del alma mía No podía decirles que fuiste capaz De abandonar por otra tu hogar y tus hijos A veces me preguntan si estás en el cielo Y me muerdo los labios al decir que sí Por Dios que hay momentos que he sentido celos De ver que te quieren mucho más que a mí No el más grandecito que ya entiende tu infamia Y baja la vista sin verme de frente Nunca entra tu cuarto ni tu nombre aclama Y le gusta irse lejos, lejos de la gente Veo a la más pequeña correr por la casa Con su sonrisa infantil y sinocente alegría Luego se detiene, te besa y te abraza Aunque solo acaricia la silla vacía Les tuve que mentir por no hacerlo sufrir Y me tocó llorar sangre del alma mía No podía decirles que fuiste capaz De abandonar por otra tu hogar y tus hijos Hoy he vuelto a escuchar Al silencio gritar Tu nombre Tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia en mi ser Sin poder evitar Un lamento de amor Sin fin Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo lejarte de mí Y aquí estoy Quiero verte y por fin Te decides volver Y creer Que es posible empezar Una vez Que he vuelto a sentir Deseo de hablar Y decir Que te amo Que no puedo olvidar Esos días de ayer Que hay momentos que ya No me puedo calmar Sin ti Y aquí estoy Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo lejarte de mí Y aquí estoy Hoy Quiero ver Quiero ver Si por fin Te decides volver Y creer Que es posible empezar Una vez más Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo lejarte de mí Y aquí estoy Que te hizo lejarte de mí Que me diste tu vida Tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre Dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti A ti rosa fresca de abril A ti mi fiel querubim A ti te dedico mis versos Mis ser, mis vitórias A ti mis respetos Senhora, 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 senhora A ti mi guerreira invencible A ti luchador incansable A ti mi amiga constante De todas las horas Tu nombre es un hombre común Como las margaritas Siempre mi poca presencia constante En mi mente Y para no hacer tanto alarde Esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre A ti que me diste tu vida Tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre Dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril A ti mi fiel querubim A ti te dedico mis versos Mis ser, mis vitórias A ti mis respetos Senhora, senhora, senhora Y para no hacer tanto alarde Esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre Ay 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 ¡Qué sacrificio olvidarte si te quiero! ¿Cómo se quiere a un amor que es el primero? Hazlo que vuelva, porque yo sin él me muero Pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver Diosito santo, tú bien sabes que lo quiero ¿Cómo se quiere a un amor que es verdadero? Hazlo que vuelva, porque yo sin él me muero Pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver Música Salgo a los campos para ver si encuentro olvido Pero es inútil, sin querer por ti suspiro Qué mala suerte el haberte conocido Pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver Música Por donde quiera, que yo voy, siempre te busco Con la esperanza, de mirarte solo un momento Yo no te culpo, yo no te culpo Yo no te culpo, de sentir lo que ahora siento Pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver Aquí estoy Vengo desde muy lejos El camino fue negro Pero al fin, ya triunfé Me arrastré Viví todos los cambios Y aunque venía llorando Mis alas levanté Mariposa de barrio La que vive cantando La oruga transformando Su dolor en color Mariposa de barrio Que vuela del aplauso Porque fue donde encontró Mi verdadero amor Por allá en los escenarios Música Tócame Soy como cualquier otra Soy como cualquier otra Me conquista una rosa Aún creo en el amor Música Ahora estoy Música Entre luces hermosas Entre luces hermosas Música 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 Sé que Dios me cuido Música Mariposa de barrio Mariposa de barrio, la que vive cantando, la oruga transformando, su dolor en calor. Mariposa de barrio, que vuela del aplauso, porque fue donde encontró, el verdadero amor, vive en los escenarios. Porque fue donde encontró, el verdadero amor, mariposa de barrio. Mariposa de barrio, que vuela del aplauso, porque fue donde encontró, el verdadero amor, vive en los escenarios. Mariposa de barrio, que vuela del aplauso, porque fue donde encontró, el verdadero amor, vive en los escenarios. Por tu actividad, por esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo. Mariposa de barrio, que vuela del aplauso. 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 Como fueras tú, con la esperanza que he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí, es lo mejor que vuelva libre si tú vas a ser, pero de aquel que siempre quiso ver, aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer. Como tu mujer. Como tu mujer. En esa puerta del cuartel está enterrada una mujer, valiente como nubados, su patria supo defender, cada año se mira llegar, a un hombre que le va a rezar, a un general de división, que no se puede consolar. Mi soldadita negrita, mi soldadita, ¿por qué te fuiste mi vida? No hubieras dejado morir, ya me iban a fusilar, porque ofrendaste tu vida para poderme salvar. ¡Ay, amor! Mi soldadita negrita, mi soldadita, ¿por qué te fuiste mi vida? No hubieras dejado morir, ya me iban a fusilar, porque ofrendaste tu vida para poderme salvar. Descanse en paz. Descanse en paz. Descanse en paz. Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló, hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó Y exiges mi cariño, de veras lo siento no podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rencor Pero tampoco amor de ti ya nada queda No niego fue mucho mi dolor pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelvas Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá Porque tú quisiste estar allá Quisiste estar allá Quisiste estar allá No porque se acabó el cariño de ayer Ni porque con tu adiós hoy me haces padecer No voy a maldecirte ni empañar la gloria de dichosos días Yo voy a recordarte en los bonitos tiempos cuando me querías Más no voy a vivir Yo me voy a buscar otro amor para mí Ya sé que duele mucho que el amor no dura por toda la vida Pero yo no escarmiento Este es un adiós y una bienvenida Ya te vas, ya te vas, ya te vas, ya te vas, ya te vas y me dejas con mi amado dolor y mis quejas Ya por Dios, ya te vas, ya te vas, ya te vas, ya te vas, ya te vas y me dejas con mi amor un herido, sea por Dios, sea por Dios, date así, sea mi nuevo querer, bienvenido. Ahora pues, ¿cómo sufro mi amor? ¿Cómo sufro? Ya te vas, ya te vas, yo te miro, de mi pecho se escapa un suspiro, ya te vas, ya te vas y me dejas, con mi amargo dolor y mis quejas, sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido, me dejaste el casco, un herido, sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido, sea mi nuevo querer, bienvenido. Ay, de mí, que por un amor al que yo perdí, ay Dios mío, que haré yo, prefiero morir y no existir, y no existir, cual marchita flor. Triste lloran mis cansados párpados, al mirar que se apagó la lámpara, que alumbraba mi amor con grande ánimo, cuando tú te mostrabas más cándido, pero al ver que eres tan antipático, y conmigo te muestras benévolo, mis pupilas ya no encuentran lágrimas para llorar, mi soledad. Triste lloran mis cansados párpados, al mirar que se apagó la lámpara, que alumbraba mi amor con grande ánimo, cuando tú te mostrabas más cándido, pero al ver que eres tan antipático, y conmigo te muestras benévolo, mis pupilas ya no encuentran lágrimas para llorar, mi soledad. Ya me canso de llorar y no amanecer, ya no sé si maldecirte o por ti rezar, tengo miedo de buscarte y de encontrarte, donde me aseguran mis amigas que te va. Hay momentos en que quisiera mejor ratarme, y arrancarme a los clavos de mi pena, pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos, y mi cariño con la aurora me vuelve a esperar. Ya agarraste por tu cuenta las barrabas, paloma negra, paloma negra, paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde amará? Ya no juegues con mi honra parrandera, paloma negra, si tus caricias, te ven ser mías, de nadie más. Y aunque te amo, por locura, ya no vuelvas. paloma negra, paloma negra, paloma negra, eres la reja, de un perón. Quiero ser libre, vivir mi vida, con quien me quiera. Dios, dame fuerza, que estoy muriendo, por irlo a buscar. y agarraste por tu cuenta las barrandas. y agarraste por tu cuenta las barranas. y agarraste por tu cuenta las barranas. Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien, que yo estoy convencida, de que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, siempre volverás, una y otra vez, una y otra vez. siempre volverás. Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor, yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor. pero te extraño, también te extraño, también te extraño, no cabe duda, que es verdad, que la costumbre, es más fuerte que el amor. que la costumbre, no sabe nada, no sabe nada. Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, siempre volverás, una y otra vez, una y otra vez. Siempre volverás, aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor, yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor. Pero te extraño, como te extraño, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor. Por ahí andan contando que dicen que con otra te vas a casar. Son habladas las que andan diciendo, nadie puede ocupar mi lugar. Me pediste que yo te quisiera y por eso mil besos te di. Ahora tú ese favor me lo pagas, con burlarte y hablaré mal de mí. Todos dicen que andando solita es muy fácil gozar de tu amor. Dime cuánto me cuestan tus besos, nada más no me pidas mi amor. Cuando voy por las noches a verte, te me escondes, no quieres salir. Tienes miedo que yo te reclamé o es que quieres hacerme sufrir. Me pediste que yo te quisiera y por eso mil besos te di. Ahora tú ese favor me lo pagas, con burlarte y hablaré mal de mí. Todos dicen que andando solita es muy fácil gozar de tu amor. Dime cuánto me cuestan tus besos, nada más no me pidas mi amor. No te esfuerces por buscar. No te esfuerces por buscar alguna excusa, sé bien que tienes que partir. Tanta prisa por llegar tienes ahora, hasta el sitio donde esperan ya por ti. Te agradezco los momentos que me diste, no hace falta que te digan nada más. Las palabras que tenía yo guardadas, seguirán por mucho tiempo solo en mí. Yo no te hago falta, eso ya lo sé, ni ahora ni mañana, siempre ha sido así. Busca una salida, yo no sé qué hacer, estoy desesperada, voy a enloquecer. Yo no te hago falta, ni antes ni después, tú no sientes nada, es triste saber. Te agradezco los momentos que me diste. No hace falta, no hace falta, no hace falta, no hace falta que te digan nada más. Las palabras que me diste. Las palabras que tenía yo guardadas, seguirán por mucho tiempo solo en mí. Yo no te hago falta, no hace falta, no hace falta, no hace falta. Yo no te hago falta, eso ya lo sé, ni ahora ni mañana, siempre ha sido así. Busca una salida, yo no sé qué hacer, estoy desesperada, voy a enloquecer. Yo no te hago falta, ni antes ni después, tú no sientes nada, es triste saber. Yo no te hago falta, eso ya lo sé, ni ahora ni mañana, siempre ha sido así. Busca una salida, yo no sé qué hacer, estoy desesperada, voy a enloquecer. Yo no te hago falta, ni antes ni después, tú no sientes nada, es triste saber. Busca una salida, yo no te hago falta, yo no... Busca una salida, me buscar falta. Busca una salida... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Otros dicen que el hombre no llora, otros dicen que el hombre es el rey. Yo les digo que todo es mentira, que el hombre si llora por una mujer. Nada importa que sea muy valiente y que tenga medallas de honor. Porque el hombre se vuelve cobarde y pierde su orgullo por un gran amor. Y llora por ella y toma licor. Y aunque sea muy hombre se arrastra y se humilla, no más por su amor. Y aunque sea muy hombre se arrastra y se humilla, no más por su amor. Y que el hombre será el que gobierna, claramente lo dice la ley. Pero basta el embrujo de un beso y desde ese momento la reina es el rey. Nada importa que sea muy valiente y que tenga medallas de honor. Porque el hombre se vuelve cobarde y pierde su orgullo por un gran amor. Y llora por ella y toma licor. Y aunque sea muy hombre se arrastra y se humilla, no más por su amor. Y llora por ella y toma licor. Y aunque sea muy hombre se arrastra y se humilla, no más por su amor. Ya no me interesa el que tú te largues, porque entre nosotros todo terminó. Ya no me interesa la razón. Ya no me preguntes por qué no mereces el que yo te explique cuál fue la razón. Si voy por el mundo sola, siempre sola, como ave sin rumbo, déjame volar. No quiero estorbarte. No quiero estorbarte más en tu camino, ni que tú me estorbes, quiero libertad. No quiero reproches. No quiero reproches, porque ya es muy tarde, amor como el tuyo, los hay un día montón. Que no se te olvide que fuiste un cobarde y que destrozaste tú mi corazón. Ya no quiero verte jamás en mi vida. No quiero recordar. Ni quiero recordarme de tu cruel traición. No quiero recordar. Cuando me engañaste con tu vil mentira, diciendo que yo era tu más grande amor. No quiero recordar. No quiero reproches, porque ya es muy tarde, amor como el tuyo, los hay un día montón. Que no se te olvide que fuiste un cobarde y que destrozaste tú mi corazón. No quiero recordar. Para todas las intrusas. Tenemos que hablar de mujer a mujer, hay que dejar unas cosas en claro. Aunque no te guste, tienes que entender que lo que es mío es mío y no voy a soltarlo. Yo voy a pelear y defender mi honor. Yo soy su señora y mucho me ha costado. No sé cómo entraste, no sé cuánto fue. No sé qué le diste para atarantarlo. Lo que sí te digo es que aquí somos tres. Y este triangulito no me está gustando. Vas a comprender y respetar quién soy. Si no es por las buenas, pues será madrazo. Se necesita más que una cara bonita. Se necesita más que un cuerpo sin estrías. Se necesita más que una venta perdida. Para hacer esa intrusa que de mí se ría. Y aunque estés viviendo en la plena juventud. Yo tengo la experiencia y la familia es mía. No me vas a robar lo que yo me gané. Aunque se hace esa intrusa que se le acomoda. Él no me dejará, pues sabe quién es fiel. Soy la que con sus hijos tiene la corona. Vas a resbalarte por otro rincón. Porque este es mi hombre y yo su gran señora. Y me estás oyendo, vieja pioja. No sé cómo entraste, no sé cuándo fue. No sé qué le diste para atarantarlo. Lo que sí te digo es que aquí somos tres. Y este triangulito no me está gustando. Vas a comprender y respetar quién soy. Si no es por las buenas, pues será madrazo. Se necesita más que una cara bonita. Se necesita más que un cuerpo sin estrías. Se necesita más que una mente perdida. Para hacer esa intrusa que de mí se ría. Y aunque esté incidiendo en la plena juventud. Yo tengo la experiencia y la familia espía. No me vas a robar lo que yo me gané. Aunque se hace esa intrusa que se le acomoda. Él no me dejará, pues sabe quién es quién. Soy la que con sus hijos tiene la corona. Vas a resbalarte por otro rincón. Porque este es mi hombre y yo su gran señora. Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos. Y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gustas. Y lo que me gusta obtengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras. Si algún día me querrás. Tardio o temprano serás mío. Yo seré tuya algún día. Y lo tengo que lograr. Que con este amor que ya te lo advertí. Que no descansaré hasta que seas mi uno más. Pues tú me gustas. Pues tú me gustas de hace tiempo. Mucho tiempo atrás. Me gustas mucho. Me gustas mucho tú. Tardio o temprano seré tuya. Mío tú serás. Me gustas mucho. Me gustas mucho tú. Tardio o temprano seré tuya. Mío tú serás. Que con este amor que ya te lo advertí. Que no descansaré hasta que seas mi uno más. Pues tú me gustas de hace tiempo. Tardio o temprano seré tuya. Tú serás. Me gustas mucho. Tardio o temprano seré tuya. Mío tú serás. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho No me pregunten quién es Ese hombre al que yo amo, aunque al mundo le pese Sobre todas las cosas, sin contratos ni horarios No me pregunten por él No me pregunten cómo, no me pregunten cuándo No sé de dónde viene, solo sé que lo amo No me pregunten por qué Si apenas se me acerca, siento un escalofrío Siento tanto cariño que me olvido de todo No les daré explicaciones Si es un amor de locos, como se amaron pocos No creo que les importe, déjenme por favor ¿Con qué derecho quieren meterse en mi vida? Saber más de ese hombre Si a mí me basta y sobra con este cariño ¿Qué importa su nombre? ¿Qué importa cuánto tiene ni de dónde viene? Si es rico, si es pobre Si por primera vez, en mi vida soy feliz ¿A quién le importa un poco si somos amantes o estamos casados? Si a mí no me interesan contratos, ni firmas, ni leyes de humanos Solo sé que he encontrado el amor soñado ¿Qué importa todo eso? Si por primera vez, en mi vida soy feliz ¿Con qué derecho quieren meterse en mi vida? Saber más de ese hombre Si a mí me basta y sobra con este cariño ¿Qué importa su nombre? ¿Qué importa cuánto tiene ni de dónde viene? Si es rico, si es pobre Si por primera vez, en mi vida soy feliz ¿A quién le importa un poco si somos amantes o estamos casados? Si a mí no me interesan contratos, ni firmas, ni leyes de humanos Solo sé que he encontrado el amor soñado ¿Qué importa todo eso? Si por primera vez, en mi vida soy feliz ¿Qué importa un poco si somos amantes o estamos casados? ¿Qué importa un poco si somos amantes o no? ¿Qué importa un poco si somos amantes o no? ¿Qué importa un poco si somos amantes o no?